El verano ya está llegando a su fin y esto significa una cosa, es la hora de una liquidación de verano en Midland Buick. Ahora mismo, ahorra hasta $7,000 dólares en los nuevos Buicks Verano, Regal, La Crosse y Enclave. Los descuentos de liquidación del verano son efectivos en todos los 2015 Buicks nuevos en existencia. Ahorra hasta $7,000 dólares, sí, $7,000 dólares en verano, Regal, La Crosse y Enclave. El verano se estará terminando, pero la liquidación del verano apenas está empezando. Apresúrese en Midland Buick y MidlandOros.com ¡Gracias!